En Reporte 100 a través de Estéreo 100, soy Juan Carlos Úñiga, dos académicos sonorenses obtuvieron el segundo lugar de el premio de la octava edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2018 que entrega el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Recordamos que intensamente en este espacio de noticias la Cámara de Diputados anunció esta convocatoria, la convocatoria de este premio, el trabajo fue presentado bajo el seudónimo Los Asalariados y se titula La Posibilidad de Mejora Salarial México, Costos e Impactos en Pobreza y que fue distinguido por el jurado con el segundo lugar en esta octava edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2018 y los investigadores que han ganado este reconocimiento a la Cámara de Diputados son Linda Irene Llamas Rembao, quien se encuentra esta mañana con nosotros. Ella trabaja en la Universidad Estatal de Sonora. Linda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Y el doctor Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAT. Felicidades Luis, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Juan Carlos, gracias y con esta buena noticia. Es muy buena noticia, por supuesto. Entre tantas malas que hay en el país, yo creo que es una buena para nuestro Estado y para que la podamos difundir. Y será mejor noticia si la Cámara de Diputados la toma como un documento y que realice una política pública en materia salarial. ¿Qué es lo que ustedes proponen, Linda? Básicamente lo que nosotros estamos proponiendo en este trabajo es que los salarios en México pues tengan un nivel superior al actual. Sí. Nosotros lo que hicimos fueron unas simulaciones para identificar qué sucedería si las personas de bajos ingresos, en lugar de ganar un salario mínimo, ganaran dos o ganaran tres. En ese caso nosotros medimos el impacto en pobreza y el impacto que eso tendría en el fisco a reducirse lo que ahora se le conoce como subsidio al empleo. Es decir, estas personas ya pudieran estar en condiciones de contribuir al pago del ISR. Básicamente por ahí va la propuesta, es decir, un impacto en materia fiscal, pero también un impacto en materia laboral. Es decir, Luis Huesca, que nadie en México gane el mínimo. Así es. Que nadie gane el mínimo. Que nadie gane el mínimo actual. Sí. ¿El mínimo actual de cuánto es? Hablamos de ochenta y ocho. Ochenta y ocho pesos. Así es. Y ustedes están proponiendo que el mínimo sea de dos o tres mínimos. Claro, así es, que pueda llegar hasta tres salarios mínimos. De hecho, el dato actual más reciente que acabamos de ver para este año es que el Coneval nos dice que ya puede estar en cuatro salarios mínimos. Sí. En nuestro estudio nosotros hacemos un ejercicio para observar el impacto que sería que los que no ganan, los que ganan el mínimo o menos del mínimo, que ganasen hasta tres salarios mínimos. ¿Doscientos cincuenta pesos, algo así? Pues, sí, redondeados doscientos sesenta pesos. Doscientos sesenta pesos. Luego salen los empresarios que en México nadie gana el mínimo. ¿Es cierto eso, que en México nadie gana el mínimo? Bueno, no los empresarios, los políticos, ¿no? Claro. De la Secretaría de Hacienda dicen, no, es que en México nadie gana el mínimo, que todo mundo gana más del mínimo. Sí, de acuerdo a nuestra información y que está acotejada con el Observatorio Laboral de los Salarios de la Universidad Iberoamericana, que es un proyecto muy serio, prácticamente cada siete de cada diez mexicanos está entre cero y tres salarios mínimos asalariados. Sí. Entonces, esto es una mentira. Siete de cada diez mexicanos están entre cero y tres. Y tres salarios mínimos. O sea, la inmensa mayoría gana el mínimo en México, Luis. Así es. Y el saldo actual de este gobierno es precisamente que solamente en los empleos que se generaron, estos de casi más de tres millones y medio de empleos de este gobierno actual que está por salir, se menciona que son alrededor de entre uno y dos salarios mínimos. Realmente, de dos y tres o más salarios mínimos, es negativo el cambio de la generación de empleos. Sí se generaron, pero son a menor ritmo, ¿no? La calidad de vida de una persona que pase de ganar ochenta y cinco pesos diarios a doscientos sesenta pesos diarios, ¿se modifica? Claro que sí. De hecho, nosotros incluimos una estimación en donde analizamos de que esto no tendría un impacto inflacionario debido a que ese monto no supera la línea de bienestar de la población. Es decir, las personas, según el Coneval, debieran de estar ganando alrededor de tres salarios mínimos o más para que estos no sean considerados pobres. Sí. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es empoderar únicamente la masa salarial que está por debajo de esos umbrales de salarios para que estos tuvieran un mayor incentivo económico. Y luego, la justificación neoliberal, si me equivoco en los términos, ustedes me corrigen, es que no se pueden elevar los salarios mínimos porque luego va a impactar en la inflación y va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Así dicen. Exacto. Entonces, ustedes demuestran que no afecta la inflación poner el salario mínimo en tres. Entonces, exacto, porque en este caso nosotros incluimos aquí un análisis de cómo a través de los años el salario mínimo, su valor real, ha venido perdiéndose. Sí. Sin embargo, la canasta de bienes, vaya, cada vez es más cara. Entonces, el umbral de pobreza para cualquier asalariado cada vez es más alto. Hay una brecha más grande y lo que nosotros necesitamos es recuperar los salarios a través del tiempo. De esta manera, las personas ya pudieran tener un salario digno. Sí, lo que ustedes proponen, Luis Huesca y Linda Irene Llama-Renbao, investigadores de la Universidad Estatal y del SEAD, lo que ustedes proponen va más allá de lo que el sector patronal en México ha dicho, porque la Coparmex ha manifestado que el salario mínimo debiera estar por arriba de los 100 pesos. Claro, esa es una medida que tiene un rezago. O sea, el hecho de que ya lo estén sustentando, o al menos argumentando, ya habla de un rezago, aun cuando el sector empresarial representado por la Coparmex ya lo afirma, se quedan cortos. Sí. Se quedan cortos. De hecho, un indicador que también está presente es que la productividad laboral, solamente el sector manufacturero del año 2007, o sea, en los últimos 10 años, ha crecido en casi 20%. Y si partimos del mismo nivel, los salarios en ese mismo año, 2007, hace 10 años a la fecha, los salarios cayeron en 10%. Entonces, la diferencia es el 20% de productividad más el 10% es como el salario no pagado, o sea, lo que el sector empresarial le debe al trabajador, de alguna manera, en los salarios. Entonces, es un margen de 30% de diferencias de lo que es la productividad laboral, y no me refiero a las ganancias de las empresas. Bueno, sí son ganancias, pero más bien en términos de cuánto el trabajo le ha dado más a ganar a la empresa, el factor trabajo. O sea, la productividad de las empresas ha crecido y el salario de los trabajadores se ha reducido. Así es, entonces, el margen era que por lo menos el salario no hubiera caído, pero sí cayó en los últimos 10 años a una razón real de 10%. Entonces, agreguemosle el 20% de productividad que ha crecido el trabajo en México, de tal manera. Esto es para la industria manufacturera. Sí. Y que, por cierto, son los que peor salario están pagando, son los en donde creció más el empleo precario. Entonces, todo esto desmantela todos estos argumentos. Ya es difícil que el sector empresarial pueda esconder más esto. Sí. Es urgente en México y este estudio, pues hemos obtenido este segundo lugar, yo creo que es un reconocimiento a la urgencia, a la emergencia en México. Es una emergencia económica ya el poder actualizar los salarios, pero poner en México a la vanguardia para ya no ser un país de mano de obra barata. ¿Es vinculante este premio? Es decir, ¿la Cámara de Diputados se compromete a tomar esta investigación para diseñar políticas públicas, para, digamos que, pues reformar la ley y elevar el mínimo a partir de este documento, de esta investigación, Luis? Bueno, un poco dentro de la convocatoria de este premio es precisamente que se ligue a la agenda legislativa laboral y parte de las recomendaciones que hacemos en el estudio es que se haga. Entonces, nosotros esperaríamos que lo tomen en cuenta. Sí. De hecho, en una semana vamos a ir a la premiación, al Congreso, y normalmente al primer lugar y segundo le dan la palabra ahí para que, entonces, esperemos lo hagan y si no, pues estaremos presionando y vinculándolo para que esto pueda aplicarse. Sí. Esto que ustedes están planteando, ¿ha sido propuesto por el equipo del gobierno entrante de López Obrador? ¿Traen en el radar este tema? Efectivamente, traen el tema de incrementar los salarios, pero en un periodo de los seis años que dura el sexenio, de tal suerte de que en este mediano, largo plazo, ya pudiera duplicarse el salario mínimo actual. Sí. Entonces, realmente esa es una medida paulatina que están considerando. Nosotros aquí no lo estamos señalando como tal, estamos señalando más bien una urgencia de iniciar de forma inmediata con los cambios en materia salarial. Entonces, sí va alineado, de hecho, la propuesta comenta y discute este aspecto de que, si bien es algo que se empieza a considerar, bueno, hay que ser todavía más agresivos con la medida. Sí, este, me parece muy interesante lo que ustedes plantean. Le están dando ustedes la argumentación al gobierno entrante para justificar esta política pública que ellos mismos han anunciado, pero digamos que de manera moderada, ellos. Exacto. Ustedes van ya así, a que se haga ya pues, ¿no? Porque hay condiciones económicas en México para hacerlo, y me llama mucho la atención ese dato de cómo la productividad en las empresas ha crecido y los salarios no, y entonces no ha habido una compensación de la productividad de los empresarios o de las empresas al salario de los empleados que están trabajando para ellos. Claro, ya no se puede esconder más, Juan Carlos. Bueno, ya no se puede esconder, y parte también de lo que discutimos en este estudio es, de alguna manera, desindexar ya también los salarios generales al salario mínimo. Sí. Esto va a la par con el Observatorio Laboral de la Ibero, que nos dice que precisamente hay que romper la indexación de todos los salarios al salario mínimo, porque esto ha generado un efecto faro, dicen ellos, en el cual un aumento de los salarios mínimos, cuando llega a aumentar el salario mínimo en 1%, amarra a los demás salarios de la economía en menos de 1%, en .8%, o sea, crece el salario mínimo, pero los demás están amarrados al salario mínimo, el salario tuyo, el salario mío, el salario del INE. Sí, porque lo que ustedes plantean es aumentar el mínimo para los que ganan el mínimo. Exacto. No es aumentarle a los que ganan más del mínimo. No, así es. Exactamente. Por eso no, habría que, que no estuviera amarrado esto, pues. Así es, desamarrarlo para que el resto de los salarios de la economía y del trabajo calificado, que ha sido de los más afectados. Sí. No, no estén ligados a que tenga que crecer el mínimo, y como no crece el mínimo en términos reales, el resto de los salarios de la economía están estancados, y esto habla también de una, de un abuso del poder de mercado. Sí. ¿No? Entonces, el hecho es que la productividad crece a 19%, 20%, los salarios caen entre 8 y 10% para el sector manufacturero y sector servicios. Entonces, está, es urgente, es una emergencia esto, y este estudio pone en la mesa de discusión este, este tema tan sensible. ¿Lo van a publicar este estudio? ¿Dónde va, dónde, si alguien lo quiere consultar, economistas, este, diputados, legisladores? De hecho, la, la CESOP emite un libro en donde publica los trabajos, los trabajos ganadores, así como los que obtienen mención honorífica. Sí. Va a estar disponible en 2019. Ellos lo tienen en la página web de la CESOP, que es de la Cámara de Diputados. Si alguien se los, les quiere preguntar algo, ahondar en el tema, ¿dónde se les puede encontrar a ambos? Claro, el estudio, yo tengo entendido que ya se puede difundir siempre y cuando se cite como parte de este premio. De, del, del. De CESOP. Claro, claro. Y, y bueno, como un dato adicional, está precisamente el costo, que también fue el otro objetivo del estudio, el costo, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto les costaría al sector empresarial? En dentro de los dos escenarios que planteamos, el, uno de ellos es, el conservador cuesta un punto del PIB, arrancar esto. Entonces, un punto del PIB en términos ya de, de dinero, cuánto es para las empresas, empresas, realmente no implica gran esfuerzo, sobre todo por la productividad que, 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 que están, que están reflejando. Y, y en una primera etapa, que sería llevarlos a dos salarios mínimos, o sea, el salario mínimo duplicarlo. Y en una tercera etapa, que puede ser a, tal vez en un segundo, un tercer año, no esperarse seis, como dice López Obrador, sino hacerlo antes, el costo se puede triplicar, pero todo esto, claro, para, para hacer empleos formales, ¿no? Dentro del sector formal, obviamente. Y los sectores, y el sector informal, de alguna manera, tendría un efecto de reflejo en, en, en llevar, porque siempre es competencia, entonces, aún en informalidad se genera competencia, de tal manera que también los salarios en informalidad iban a tender a crecer. Sí. Y, y lo, y lo ideal sería que también esto llevara a una formalización de las actividades, y lo decimos también, en las conclusiones esbozamos estas recomendaciones. Pues, muy interesante lo que plantean, espléndida explicación, Luis Huesca, muchas gracias, investigador del CIAD, muchas gracias, Linda Irene, Llamas Rembao, investigadora de la Universidad Estatal de Zona, muchas gracias. Muchas gracias. Espléndida investigación, muy, 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 muy clara, muy clara, y, 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 pues, muchas felicidades. Gracias de nuevo. Muchas felicidades por el premio, ¿cuándo recogen el premio? El 4 de diciembre. 4 de diciembre. Sí, para allá. ¿La semana que entra? Sí, sí, claro. La semana que entra. Muy bien, gracias, Luis, gracias, Linda. Gracias. 7 con 48, soy Juan Carlos Zúñiga, reporte 100 a través de Estéreo 7.